Y los resultados preliminares del catastro del Ministerio de Salud que determina la situación legal de los médicos revelaron que hay cerca de 1.200 profesionales que no han rendido el examen único nacional de conocimiento de medicina que lo faculta justamente para trabajar en el sector público. Y ante esta situación y para profundizar más en este tema nos acompaña Beltrán Emena, director ejecutivo de EUNACOM. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Es una sorpresa esta cifra o no? No, yo creo que la cifra se venía anunciando hace tiempo. La magnitud tal vez, tal vez nosotros imaginábamos 400 o 500 profesionales en esta situación y la cifra de 1.200 o 1.500 que pueden llegar a ser, eso sí es un poco más de lo que esperábamos. ¿Y cuáles son las conclusiones que uno puede sacar partiendo de la cifra? No, yo creo que en primer lugar no hay cierta frustración porque hay alrededor de 100 a 150 personas trabajando en construir este examen de la mejor forma posible durante el año y ver que muchas autoridades, llevadas por la necesidad, buscan formas de burlar esta exigencia. Es un poco frustrante como labor profesional. Pero luego hay que entender un poquito que estamos en una situación bastante, en una tensión aquí, entre necesidad de atención por parte de los municipios, por ejemplo, y necesidad de calidad, que es una exigencia nacional. Entonces en esa tensión estamos y hay que buscar formas de solucionarla. ¿Y cuáles serían esas fórmulas a su juicio? No, yo creo que la situación de que alguien ejerza a través de resquicios legales no es buena nunca. O sea, no es buena para el país, no es buena para la ley, no es buena para el mundo académico, no es buena para el mundo profesional, para nadie. De manera que eso tiene que terminar. Lo que creo que hay que transar y conversar y llegar a un cierto acuerdo es en la velocidad en que se normalice a esta gente. Yo hemos estado en conversaciones con el ministerio y entiendo que esa es la voluntad de ellos. O sea, llegar de alguna forma a acelerar el proceso de normalización de esta gente en un plazo definido. Yo creo que eso es un trato al que se puede llegar bien. ¿Y cuáles son los riesgos, por ejemplo, que haya 1.200, 1.500 profesionales que no hayan pasado por este examen? Bueno, el riesgo es obvio. Errores médicos. Es difícil determinar. No hay ninguna vinculación entre un puntaje específico y un error médico. Eso es lo que no existe. O sea, es obvio que mientras más sepa un profesional, menos errores va a cometer. Y por lo tanto, mientras menos sepa, más errores va a cometer. De manera que es ineludible la conclusión de que gente que esté ejerciendo, habiendo reprobado el examen, o al menos no habiendo demostrado que puede aprobarlo, está en una situación de riesgo. Y tomándome de eso, entonces, ¿es tanta la necesidad de los municipios como para no tomar eso en una balanza, ponernos ahí en peso, y llegar y contratar médicos solo por un tema de necesidad? Es que hay que ponerse un poco en el lugar de ello. La verdad es que yo entiendo la postura de los alcaldes, por ejemplo, que tienen que dar atención de salud, tienen la gente esperando, tienen una cola de pacientes esperando, tienen los cupos y los honorarios para contratar a esa gente, y no les llega a la gente. Entonces es una situación bastante frustrante. Y al lado tienen a hartos médicos extranjeros, titulados extranjeros, que están dispuestos a ocupar esos cargos. Pero les falta el examen, la aprobación de la UNACOM, entonces nos transformamos como en los malos de la película, en esto cuando en realidad lo que estamos tratando es de asegurar una calidad mínima de atención, digamos. Entonces yo creo que hay que entender ambas partes y hay que tratar de acelerar los procesos de normalización de esta gente. Un dato, yo entiendo que el déficit, si hablamos de 1.200 a 1.500 profesionales ejerciendo cine en UNACOM, esa es más o menos la cifra de egresados chilenos de un año. En un año, la producción de médicos por parte de la universidad, en una promoción, ocuparía todos esos cargos si fuesen suficientemente atractivos. De manera que todos saben, los que han estudiado el problema, que hay una serie de razones por las cuales estos cargos no son atractivos para los profesionales. ¿Económicos es uno de ellos? Es uno de ellos, por supuesto, pero no creo que sea el mayor. O condiciones laborales también. Es más bien un tema de carrera, de proyección. Una persona siente que hay muchos estudiantes, uno conversa con ellos, que quisieran trabajar, por ejemplo, en estos lugares remotos, con poca atención, lo ven como una oportunidad, como algo bueno, algo que quisieran hacer. Pero no para toda la vida. Lo ven como una etapa en sus vidas y luego que eso los lleve por un camino de desarrollo profesional, una etapa de paso, por decirlo así. Pero no lo ven hoy día como una especie de camino sin salida, en el sentido de que de ahí no hay una carrera que le ofrezca al Estado una carrera de especialización. Pero ese espacio de transición, por llamarlo de alguna manera, lejano, que van, pero solamente por un tiempo, ¿es una realidad que se ve, por ejemplo, a nivel internacional? Estamos muy lejano lo que ocurre en otras zonas como para decir, aquí no estamos proponiendo algo que es completamente inalcanzable o sí se puede lograr destinar recursos para que un médico permanezca muchos años en algunas zonas. No, yo no estoy en condiciones de responder a esa pregunta. Un tema de salud pública, de política de salud, no puedo responderle, no es mi tema, digamos. Pero estamos en un mundo globalizado en que cualquier falencia que haya en cualquier país, en términos económicos, políticos, qué sé yo, va a hacer que las poblaciones de profesionales y toda la población fluya de un país a otro. Ese es el mundo en que estamos y por tanto las falencias de un país pueden ser suplidas por el otro. Pero hay que abrirse a eso y yo creo que todo el mundo está abierto a eso. Pero al mismo tiempo eso obliga a poner ciertas barreras de control de calidad en la entrada y eso es lo que hay que entender. ¿Y esa barrera de control de calidad, por ejemplo, este examen, ¿usted cree que efectivamente pueda ser visto no como el malo de la película sino como el bueno de la película en un par de años más? ¿Las políticas públicas están ayudando en eso? No, yo creo que hay mucha gente que ve este examen como el bueno de la película. El problema es que esa gente en su gran mayoría son los pacientes, la población. Ellos quisieran atenderse con un médico con un buen puntaje. Es la gente que está más bien presionada por la contingencia la que busca alguna forma de rebajar esta barrera. La verdad es que el puntaje de aprobación hoy en día es bastante bajo. Yo diría que no es un examen difícil. O sea, debemos por lo tanto confiar en esto y no insistir en desmoronarlo, veo. Y en cuanto a educación, de medicina en Chile, ¿también hay algo quizás que abordar ahí? ¿En qué sentido? En la preparación de los médicos en las universidades o en general uno puede detectar que las preparaciones que traen los estudiantes cuando empiezan a dar las pruebas de especialidad vienen a un nivel aceptable. A ver, es bien difícil porque toda esta cosa hay que ser, la respuesta es comparado con qué. ¿Con qué podemos compararnos? Yo creo que hay dos comparaciones que se pueden hacer de los médicos formados en Chile. Una, entre sí mismos, cómo se comportan dentro de los titulados en Chile y ahí tenemos que hay grandes variaciones. Por ejemplo, el número de reprobados, por ejemplo, el año pasado que causó bastante escándalo, hubo una cifra de reprobados que fue histórica de 160 personas y no se destruyeron igual en todas las escuelas. Fue bastante dispareja la cantidad de reprobados por escuela, tanto en el número como en el porcentaje de su egresado, de manera que tenemos una situación de formación que es dispareja. Eso es una cosa. Pero a pesar de todo, considerado en conjunto y se compara con titulado en el extranjero que rinde en el examen, la distancia, el resultado, es muy grande, es abismal, son, en términos estadísticos, para los que entiendan, son dos desviaciones de estándares, verdaderamente son dos poblaciones que se comportan como poblaciones distintas. ¿Y estamos muy lejos de llegar a ese estándar? ¿A cuál? ¿El estándar, por ejemplo, extranjero? No, no, me refiero a los extranjeros que rinden en una coma y que sacan menor puntaje que los chilenos. O sea, si nos comparamos con los que vienen del extranjero a rendir acá, ellos están más bajos que nosotros. No podemos compararnos con países desarrollados porque generalmente cuando hablamos de titulado en el extranjero referimos a países de la región. Son pocos los profesionales europeos o de países desarrollados que vienen a rendir el examen. En general les va bien, son números chiquititos, pero tienen resultados equivalentes a los chilenos. Claro, lo habían entendido al revés. Entonces, ¿el estándar de la prueba en Chile es alto? Si nos comparamos con los titulados en el extranjero, es alto. Si nos comparamos internamente, es disparejo, pero a pesar de todo en conjunto alto. O sea, aquí pasa nada más que por un tema de que se rinda o no se rinda por un tema de necesidades eventualmente de un sistema versus la presión que existe para que este sistema siga funcionando. O sea, pasa por ahí principalmente, más que querer, porque uno lo puede desprender de buena o mala manera, pero querer evadir, por ejemplo, dar esta prueba. No, hoy día los responsables de la atención de salud regional, sobre todo, pero también en Santiago y muchos, un poco desesperados por esta situación de tener que llenar sus cupos de atención, se han visto obligados a buscar resquicios legales. Entonces, estas personas están contratadas legalmente, podríamos decirlo así, pero forzando la interpretación de la ley al máximo. En algunos casos, de manera, a juicio mío, inaceptable. Entonces, no podemos seguir en esta situación. El ministerio lo entiende así y lo que tenemos que conversar es cómo llegar a un acuerdo que se haga público en que se den plazos para que estas cosas se cumplan, digamos, sin ponerse tan beato como para decir los que no lo tienen se van, ni tan relajado como para decir eliminemos el examen, no importa, hay que buscar un punto serio, intermedio y creo que podemos lograrlo. Mientras menos, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. A ustedes. Que estén muy bien.